Satisfacción, esperanza, posibilidad de que se arranque, fusionen los procesos más adelante y ya, unidos los dos, más el tema de seguridad ciudadana de Bacrín, comencemos a dar pasos serios hacia la terminación del conflicto. La paz no es de la noche a la mañana, la paz no son solamente la FARC y en el Ejecutivo de Liberación Nacional la paz es erradicar todo el tema de cultivos ilícitos, todo el tema de Bacrín, la paz es erradicar pobreza, la paz es mucho tema, pero evidentemente el comienzo de las negaciones lo celebremos con beneplácito y esperanza para los colombianos.